Hola que tal amigos sean todos ustedes bienvenidos a este su canal. Si se quieren enterar de todo lo que va a suceder en el siguiente capítulo les invito a que se queden hasta el final. Pero antes de comenzar les recuerdo suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos. Y ahora sin más en el próximo capítulo veremos que la chismosa de Nassam empieza a preguntar que qué había pasado que se habían llevado detenida a Yasmut. Y la señora Aitul le dice a Nassam que se la habían llevado detenida porque ella había cometido fraude y también había robado a sus propios hermanos. Nassam le dice a la señora Aitul que ella había llamado a Yarem y había conversado un rato con ella y se había dado cuenta de que Yarem no sabe nada de lo que está sucediendo. Pues entonces la señora Aitul va a llamar a Yarem para ponerla al tanto de todo lo que está pasando en la mansión. Porque ella cree que a Jigit y a Cajit este tema se le ha salido de las manos y que Yasmut seguirá haciendo lo que estaba haciendo antes. Por otro lado Cajit se ha dado cuenta de que Yasmut ya no está en su habitación. Él sospecha de que Yasmut se ha escapado de la mansión. Pero en realidad Yasmut se encuentra en el parque ya que ella se siente muy culpable por todo lo que había hecho en el pasado. Pero por lo menos ella tiene a Emine que siempre le está acompañando en estos momentos difíciles para ella. Mientras tanto Yasmut manda a su secretaria a buscar a Nur para darle la gran noticia de que él va a despedirla. Porque según él las políticas de la empresa hay que cumplirlas. Pero Nur había caído en cuenta de que él la había amenazado el día anterior. Y ella le pregunta entonces esta es tu venganza. Me vas a despedir solo porque quiero tomar de nuevo mi trabajo como modelo. Pero Jigit no supo responderle esta pregunta ya que era cierto. Pues Nur había ido rápidamente, había recogido todo lo que le pertenecía. Fati había ayudado a Nur a cargar sus cosas y finalmente Nur se retira de allí. En cuanto Nur se retira empiezan a caerle a tiros a Jigit y a Fati. Gracias a Dios ninguna de esas balas habían lastimado a Fati o a Jigit. Por otro lado Iclar sigue adelante con lo de la subasta y con conseguir a una modelo para la exhibición de sus joyas. Pero esta vez amigos el trabajo se lo darán a Nur. Y Nur no sabe de que estas joyas le pertenecen a Iclar. Mientras tanto amigos Jigit está muy enojado con Fati porque ellos no habían hecho nada para impedir el tiroteo en su empresa. Recuerden que Fati tiene todo el control de esto y ellos no habían impedido esto y habían tiroteado el vehículo de Jigit. Pero Fati le dice a Jigit que él le había pedido varias veces que cambie su vehículo a uno que sea bilindado. Y Jigit hizo caso omiso porque Jigit siempre quiere hacer lo que se le antoja. Por otro lado Nur le dice a Elmas que Jigit la había despedido como si ella no fuera nada en su vida. Y Elmas le pregunta a Nur que si ya todo se acabó. Y Nur no quiso responderle esta pregunta a Elmas y se retira de allí. Mientras tanto Jigit le comunica a Cahit que él había despedido a Nur y Cahit se había enojado bastante porque Jigit había despedido a Nur sin su consentimiento. Pero Jigit le reclama a Cahit porque él le había dado trabajo a Nur sin su consentimiento. Por otro lado Jigit no encuentra cómo ingresar de nuevo a la mansión porque ella se siente avergonzada por lo sucedido. Entonces Eng Ming aparece en ese momento y le pregunta no hayas cómo ingresar de nuevo a la mansión. Le dice a Jigit que ahí dentro hay dos personas que la aman que extendieron sus brazos para aceptarla y ser una familia para ella. Jigit empieza a ponerse grosera y le pregunta a Eng Ming que si él la conoce y él le dice que la conoce lo suficiente. Jigit empieza a cachetear a Eng Ming y Eng Ming toma a Jigit y la besa. Jigit no supo cómo reaccionar y se marchó de allí. Al día siguiente Iclar empieza a arreglarse para asistir a la subasta. Nur se reúne con Fati para decirle que ya ella había conseguido trabajo en la agencia. Y Fati le dice a Nur que ellos tendrán un viaje de negocios pero no lo harán por tierra sino que por aire. Irán en un helicóptero hasta la otra empresa que tiene Jigit. Luego más tarde todos están en la subasta y están esperando a la exhibición de las joyas de Iclar. Nur se había dado cuenta a última hora de que las joyas pertenecían a Iclar. Pero amigos es un contrato de trabajo y ella no puede dejarlo abandonado. Puede ser demandada por eso. Entonces Nur aún sabiendo que estas joyas le pertenecían a Iclar, ella había salido modelando aquellas joyas. Jigit se enojó bastante en cuanto la vio. Se paró de allí, caminó hacia ella y le arrancó las joyas del cuello. Bueno amigos hasta aquí les dejo el resumen del próximo capítulo. Gracias por su apoyo. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos. Hasta el próximo video. Gracias.